La playa, vamos pa' la playa, a beber cerveza, a beber cerveza, yo quiero todo el mundo Con permiso Bajano, soy Kiko el Presidente Yo quiero todo el mundo, quiero todo el mundo, y la va a perder la cabeza Mi carrera de la crítica ha sido crecer, lograr lo que uno ha logrado hoy en día Estar donde estamos, ha sido una otra colocación Mi mayor inspiración a la música ha sido mi padre Porque desde pequeño escuchaba música, por ahí fue el que empezó Donde me dieron los deseos de ser artista, donde me dieron los deseos de ser cantante Mi inspiración, mi deseo de mi padre Para mí, los artistas nuevos que están buscando el éxito Se trata de hacer las cosas bien hechas De trabajar, de trabajar con amor De tener un poco de disciplina Pero, antes de todo, tiene que tener la música dentro de su corazón y dentro de su cerebro Para que pueda transportarse a los públicos, si no, no se le da Vamos pa' la playa Hola mi gente latina, mi gente dominicana Sigan apoyando a TorontoDominicano.com Con mucha calidad, aleluya Espero muy pronto estar con mi gente de Toronto, mi gente de Montreal Encendido Allá Quítatelo, quítatelo, quítatelo Quítatelo, quítatelo